¡Qué rollo! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al canal de noticias merequetengue, polémica, lo más controversial y tendencias bajo las redes sociales. Acá en los mundos bajos de YouTube, chuladas, yo soy Sam Soto, su servilleta aquí para darle el merequetengue, el guaraguara a la cuchara. Pásale a lo barrido, no te me quedes allá sin antes dar tu manita arriba para más contenido, suscribirte si aún no lo has hecho y comentarme con qué me vas a acompañar a desmenuzar este pollo el día de hoy. Yo con poquito café que aún me queda porque yo ya les había desmenuzado un previo merequetengue que lo vamos a dejar para el día de mañana porque hoy les traigo chisme calientito, hirviendo aquí en las manos, chuladas, a Lucita. Mucho guaraguara. Como bien leyeron el título de este video, se percataron por la miniatura, nos vamos con todo con esta noticia calientita y de último momento. William Carvajal, hijo de la controversial mamá youtuber Lamariblox, o sea, se hace Iris Valenzuela, la va a dejar por tiempo indefinido, se fue de la casa, partió, agarró sus chivas y se fue, chuladas. Ella en su último video sale como haciéndole al payaso, como que ella queriendo llorar y al final que creen, obviamente, rompe en llanto y tuvo que pausar el video y dejarlo para un día después. Y, pues, es una noticia un tanto fuerte para ella y para, bueno, todas las que son mamás. El recibir la noticia de que un hijo ya parte del nido, de la choza, vuela, corta el cordón umbilical, como lo quieran llamar, es una noticia un tanto triste, la mera verdad, chuladas. Y, ¿por qué es la situación? No se está yendo como tal definitivamente de la casa, eso sí, pero, bueno, su papá tiene que enseñarle a cómo ganar el billete, a cómo progresar y eso es algo bueno que él quiera emprender, que él quiera, a lo mejor, pues, no va a estudiar ya, pero va a saber a cómo llevar la papa a la casa, ir por la chuleta, así como superarse, ¿no? Entonces, bueno, el papá de William Carvajal fue por él para llevárselo al trabajo y a vivir en su casa por un tiempo, de aquí a fin de año aproximadamente. Y, bueno, la Mari, pues, se encuentra muy triste, también incluso hasta Daisy. Juanito, pues, no, pues, es niño, todavía como que le vale. Y Brenda también parece muy triste, chuladas. ¿Ustedes qué opinan? Si hasta a uno le dieron ganas de llorar cuando vio a la Mari. ¿Sí o no, chuladas? ¿Ustedes qué opinan? Es que la Mari como que, entre broma y broma, quería tapar su tristeza y no le salió. Pero, bueno, pues, muchas buenas energías y es para algo bueno, pues, ¿qué más da, no? Es para progresar, a echarle muchas ganas y, pues, ¿qué les puedo decir yo? Este sí fue, mera, que tenga calientito, chuladas y, pues, ahí vamos poco a poco con un harto dolor que no. Pero, bueno, ya, gracias por sus oraciones y sus bendiciones. Saludos, abrazos y bendiciones para las personas que me comentaron con una banana, con Tomachango tu banana el día de ayer. Saludos para... Gabi Reina Juana Aguilar Marisac Gabi Flores Espérenme, no veo, pero, pues, los quiero de adorno, parece un hombre, les digo. Rosemekap Un besote, mi chulada Flor Marina Cristina Quiroz Mari Infiniti Norma Sánchez Grecia Villa Mercedes Lira Daisy Junior Angélica Serrano Milladira Núñez Verónica Alejandra Keterin Vázquez Ophelia Martínez Blanquita Mendoza Gracias, Blanquita Miri Neida Borjorkes Besote Viridiana Vivianco Para mi madre Es María Blanco Le quiero mucho Y Delia Medina Delia, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, chulada, por estar al pendiente. Y comentenme aquí abajito con una fresa, con una fresa, si quieren un saludo de ayer. Mañana, chuladas, sin más ni menos, les dejo a continuación con, ahora sí, el triste capítulo de la Mari Blocks. Así que, nos vemos el día de mañana. Bye. Ahí está. Daisy le gusta correr aquí en el pasillo, miren. A ver. Ay, pero aquí deje Juanito corda. Ay, 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 ay. Quieren que Juanito corra para ir, para ella correr, y Juanito que no quiere correr. Y ahora sí, a descansar, se ha dicho. Muy bien, se va a ir con su papá, va a venir ahorita su papá a recogerlo. ¿Por qué se va a ir a trabajar con él? Miren. Mamá, mamá, vete de ahí, sí. Voy a abrir aquí. Entra, entra. Ah, no quiero entrar. Ahí está. Aquí huele, adentro, a pura comida. A pura comida huele. Aquí sí. Se ve que sí se cocina. ¿Vean, chicas? Chicas del coro. Pues ya aquí. Bien casita. Voy a prender la otra luz, porque se ve muy oscuro. Ahí está. Nada más voy a lavar los trastes esos. Y eso es todo, porque ya aquí ya limpié. Aquí ya limpié. Ay. Esos chiles me los dio mi hermana. Bueno, voy a, este, ya terminé lo del video. Nada más lo voy a guardar, porque no, no me alcancé a guardar allá. Y pues, a ver si los puedo poner hoy, y si no, hasta mañana. Le digo a Brenda que si va a llover, yo creo, porque se está poniendo súper nubladísimo. Nubladísimo, súper. Voy a traer este, el cargador, porque ya se va a descargar la pila. Acá está. Por cierto, les estaba diciendo que William se va a ir con su papá. Ahorita va a venir a recogerlo. Se va a ir a trabajar con él. No sé por cuánto tiempo, pero hoy, este, se va a ir con él. Ahorita va a arreglar sus cosas. Le tengo que buscar una maleta para que se, para que ponga toda su ropa, la ropa que él se quiera llevar, lo que él necesita. Así que, pues, se va a ir con su papá a trabajar. Y, pues, ni modo, así es la vida. Hoy fue a trabajar con un señor, nada más por hoy. Y le, y ahorita con esta sorpresa de que su papá le habla para decirle que si quería trabajar donde él trabaja. Y William ya dijo que sí, que, pues, que si se iba a trabajar con él allá. Así que, ahorita, se va a arreglar sus cosas. Para más tarde. Y William ya dijo que sí, que, pues, que si se iba a trabajar con él allá. Así que, ahorita, se va a arreglar sus cosas. Para más tarde, no sé a qué hora vaya a llegar el corazón, ya ni sé. Ya mañana Dios irá. Y aquí está la Lisi. No sé qué se trae ahora. Espero que la hayan pasado bonito este día de hoy. Ya mañana jueves. Si Dios quiere. Y, pues, a ver qué pasa. Pues, ahorita le voy a buscar la maleta a Juanito. A William. Tengo una maleta ahí. Pues, es más, ahorita se la voy a buscar, chicas. ¿Qué, pues, tienes 20? ¿Qué ando fijando? Pero, Daisy, anda detrás de mí como escondida. Quiere jugar a las escondidas, yo creo. Daisy, ¿quieres jugar a las escondidas? Así es. Hermosa, así es la novedad de este lado. Así es. Pero, todos, por el bien, ¿verdad? Hermosa, así es la novedad de este lado. Así es. Hermosa, así es la novedad de este lado. Así es. Pero, pues, él se va a enseñar a hacerse responsable, se va a enseñar a trabajar, se va a enseñar muchas cosas que su papá le va a enseñar. Y, pues, no se está yendo con un extraño, se está yendo con su papá y sus hermanos. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Tu celula? Miren lo que rompí, chicas. Miren lo que rompí. Miren nomás. Pues, así se pone, ¿verdad? Ahí está el pedazo. Y es que estaba ahí, también bien tonta, unas cosas ahí encima y, pues, obvio que se van a romper. ¡Ay, Dios mío, que se van a romper! Lo bueno que le lavé ya su cobija, para que se lleve su cobija, su almohada. Y listo. ¡Listo! Bye. Bye, hermosas. Ya, hasta aquí me despido, como quiera, ya no voy a hacer nada. Ya nada más espero. Espera cuando llegue el papá de William. Y, pues, cuando él se vaya. Bueno, nos vemos para el próximo videíto. Cuídenseme mucho. Espero que os lo hayan pasado bonito este día de hoy. Feliz miércoles. Que ya, bueno, ya se va miércoles, mañana jueves. Si Dios lo permite. Buenas noches. Bye. Besote y un fuerte abrazote. Y bendiciones para todos los que me estén viendo por aquí. Bye. Le estoy ayudando a William a acomodar sus cosas. Nada más lo que va a necesitar. No todo, pues. No sé cuánto tiempo vaya a hacer. Y, pues, él está escogiendo ahí. No tiene maleta grande. Así va a ir con esta y con otra ya. Y una mochila de escuela. Y ya. ¿Y Daisy? ¿Daisy? ¿Dónde está? ¿Daisy? 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 No lo voy a quitar, ropa. Y la cobija. La sobre cama de Juanito. Y tus términos Sus fragancias Tu cepillo de dientes Aquí es lo que le gusta Se lo está poniendo acá Lo turco es fragancia Y va a poner todos los pantalones Que no tenemos maleta Pensé que sí tenía una paleta Pero no, no tengo Ya me había despedido Pero sigo grabando Es que estábamos acomodando la ropa De William Y acá está Brenda Techi Que ya quiere yuriquear Techi Techi Yo está temblando Está temblando También te puedes ir aquí O aquí cabe Aquí cabe Si de hecho William Juanito que duerma acá en la cama De William Juanito La cama va a estar sola Si quieres ¿Lo ven a mí? Si Para que se duerma Juanito ahora en la cama De William Va a estar sola Cuando venga Cuando venga Cuando se quiera quedar Y hay dos camas Y está todo limpio Aquí Todo está lavadito Y a la Dechi ¿Qué quieres La Dechi? ¿Qué quieres Amor? ¿Por qué Está tan triste? Aquí estamos Todos en el cuarto Ropa para salir Y ropa para el trabajo Aquí todo lo de mezclilla Los pantalones Y allá No sé ¿Qué se quiera llevar? A causa de no tener maletas Andamos ahí Viendo ¿Dónde poner más? ¿Dónde poner la ropa? Porque no viajamos No viajamos Ya no llega el papá ¿Qué hora es? Esto ya no llega Estoy viendo una película Pero no No hay nada que ver Le voy hasta bajar Para que no se escuche Ahí está Apenas está guardando el video Son las 8 Con 13 minutos Si veo que no es muy tarde Se los voy a poner Pero si no Es esta mañana Porque no me gusta poner Los videos Tan tarde Ya Medianoche ¿Qué? ¿Daisy? ¿Ya te dio frío? A mí le dio frío A William ¿Entonces qué? A ver A ver A ver A ver